Como funcionaria de este gabinete de gobierno, pero mucho más como mujer, me motiva a ser parte de la historia que bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele y de la primera dama Gabriela de Bukele, estamos construyendo paso a paso. En junio de 2021, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, firmó un convenio con el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, Vandesal, para trabajar de forma interinstitucional y garantizar el bienestar de la población y brindarles servicios de calidad. A este gran esfuerzo se suma el Ministerio de Cultura, que ha sido una especie de enlace con mujeres de pueblos indígenas y afrodescendientes, quienes han recibido capacitaciones para el desarrollo y fortalecimiento de su educación financiera. Con este esfuerzo interinstitucional, más de 200 mujeres tendrán la posibilidad de cambiar su vida, provenientes de los municipios de Quirtiupán, Chalchoapa, mujeres de la Asociación Corazón y Esperanza del Departamento de San Vicente, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes y mujeres del Centro de Protección de IDEMU. La Asociación Corazón y Esperanza del Departamento de la Ciudad 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 de la